hola bienvenidos a matemáticas 2 seguimos trabajando la unidad funciones trascendentales lección gráfica de las funciones trigonométricas en la sección gráfica de tangente secante cosecante cotangente les saluda rosemary bien nueva el objetivo que tenemos en esta clase es entender la gráfica y el período de y igual tangente de teta y igual secante de teta y igual cosecante de teta y igual cotangente de teta estamos trabajando página 120 de la guía del docente página 106 del libro del estudiante acá tenemos la gráfica de la función y igual tangente de teta teta es el ángulo de referencia tenemos acá ubicados recordemos que en el círculo unitario acá en esta parte tendríamos 90 grados acá tendríamos 180 acá 270 y acá 360 grados tenemos acá ubicado desde menos pi hasta pi una vuelta completa en el círculo unitario recordemos que pi medio es equivalente a 90 grados pi a 180 por lo cual negativo pi medio es negativo 90 y negativo pi es negativo 180 grados si lo analizamos en el círculo unitario acá es 0 grados acá 90 grados acá 180 acá sería 0 grados negativo 90 acá en sentido horario 90 grados negativo y negativo 180 grados tenemos acá una vuelta completa en el círculo unitario vamos a observar detenidamente esta gráfica tenemos acá estas líneas verticales y ahorita vamos a ver en qué valores las encontramos recordemos que tangente de teta es equivalente a tener seno de teta dividido entre coseno de teta entonces qué sucede cuando coseno de teta es igual que cero para esos valores tangente de teta está indefinido no podemos encontrar un valor entonces en vamos a buscar en qué valores tangente de teta no está definido que son los valores en los cuales coseno de teta es cero recordemos coseno no corresponde a la coordenada x en el círculo unitario entonces en qué ángulos es cero en qué ángulos x es cero acá la coordenada que tendríamos en nuestro círculo unitario es cero cero coma uno por lo tanto coseno es cero recordemos que acá tenemos 90 grados equivalente a pi medios y lo mismo sucede acá tenemos cero coma negativo uno otra vez coseno es cero entonces coseno es cero en 90 grados y en negativo 90 grados en pi medios y en negativo pi medios y así sucede ahorita más adelante vamos a determinar la fórmula para definir los otros ángulos en los que sucede lo mismo entonces esos valores negativo pi medios y pi medios en esos valores tangente no está definido en esos valores tenemos estas rectas verticales que son así en totas de la función ya igual tangente de x y vamos a tener cada pi en pi medios más pi en tres pi medios y acá en la parte de izquierda en la parte negativa igual en menos pi medios en negativo tres pi medios y así hasta el infinito estos valores en estos valores donde tangente no está definido ahí tenemos las asíntotas verticales entonces vamos a analizar ahorita vamos a observar una aplicación para que veamos el qué sucede cuando cambia el ángulo de referencia entre 90 grados y negativo 90 vamos a observar en un momento acá tenemos el ángulo de referencia en positivo 90 vamos a empezar a reducir el ángulo hasta llegar a cero grados cuando el ángulo es cero acá más o menos el ángulo es cero entonces tenemos acá la gráfica de tangente si el ángulo crece la gráfica crece sin límite acercándose cada vez más a esta línea vertical que es la asíntota pero sin llegar a tocarla y qué sucede cuando tenemos el ángulo nuevamente en cero si el ángulo de referencia baja de 0 hasta negativo 90 que sucede con la gráfica observemos decrece sin límite acercándose a esta línea vertical que es la asíntota pero sin llegar a tocarla vemos entonces vemos entonces decrece sin límite y cuando estamos de cero y el ángulo de referencia aumenta hasta 90 grados que sucede podemos observar que la gráfica crece sin límite acercándose a la recta vertical que es asíntota sin llegar a tocarla muy bien características de la gráfica y igual tangente de teto número uno el dominio es el conjunto de todos los números reales excluyendo los valores que pueden escribirse de la forma 90 grados por 2 n más 1 donde n es un número entero los valores que estamos excluyendo son los que mencionábamos hace un momento donde tangente no está definido que sucede cuando coseno coseno es igual que sea estos valores son negativo 2 70 negativo 90 90 2 70 4 50 y todos aquellos que cumplen con que pueden escribirse de la forma 90 grados por 2 12 n más 1 donde n es un número entero tenemos acá nuevamente en la gráfica de tangente los valores que excluimos son los valores donde tenemos las asíntotas justamente el rango el rango es el conjunto de los números reales el periodo es 180 grados de negativo pi medios hasta positivo pi medios hay 180 grados de pi medios hasta tres pi medios hay 180 grados observamos que tenemos la gráfica de tangente de teta entre pi medios y pi medios que es igual a 180 grados igual de pi medios a tres pi medios y así hasta el infinito positivo y también por el infinito negativo la gráfica se acerca a las rectas a igual 90 grados por dos n más uno donde n es un número entero sin límites dijimos se acerca cada vez a la asíntota sin llegar a tocarla acá cuando crece sin límites y acá cuando decrece sin límites en este sentido se dice que las rectas 90 grados por dos n más uno son así todas de la gráfica lo mencionamos ya hace un momento gráfica de y igual secante de teta recordemos que secante de teta es equivalente a tener uno sobre coseno de teta es decir secante de teta y coseno de teta son funciones recíprocas entonces secante de teta no va a estar definido en los valores en los cuales coseno de teta es cero en que valores de decíamos que coseno de teta es cero en pi medios en negativo pi medios entonces las asíntotas van a estar en esos valores en los cuales secante no está definido a una distancia de pi negativo pi medios pi medios tres pi medios así hasta el infinito positivo y hasta el infinito negativo tenemos acá en color verde como referencia la gráfica de coseno mencionaba hace un momento que son funciones recíprocas que significa esto entonces en las partes donde la gráfica de coseno crece la gráfica de secante decrece y también a la inversa en las partes donde la gráfica de coseno decrece la gráfica de secante crece un punto que es punto máximo para la gráfica de coseno va a ser el punto mínimo para secante de teta entonces nos queda de esta manera de ubicémonos acá de negativo pi medio a cero la gráfica de coseno crece que sucede con la gráfica de secante decrece que sucede de cero hasta pi medios en coseno decrece por lo tanto la gráfica de secante crece sin límite aproximándose y así sucede a la asíntota y así sucede en los otros intervalos veamos por ejemplo en negativos tres pi medios hasta pi la gráfica de coseno decrece por lo tanto la gráfica de secante crece y que sucede de negativo pi a negativo pi medios la gráfica de coseno crece por lo tanto la gráfica de secante decrece y así se puede seguir trabajando hasta el infinito negativo hasta el infinito positivo gráfica de cosecante de teta recordemos que cosecante de teta es equivalente a tener uno sobre seno de teta que sucede cosecante es una es recíproco con seno de x o seno de teta que es el ángulo de referencia entonces cuando seno de teta es igual a cero secante no está definido entonces en esos valores vamos a tener las asíntotas de la gráfica tenemos acá la gráfica de la función función seno como referencia como trabajamos anteriormente la de secante y las asíntotas están en negativo negativo pi en cero positivo pi dos pi a una distancia de pi y de igual manera como son recíprocas donde la gráfica la gráfica de seno crece la gráfica de cosecante decrece y donde la gráfica de seno decrece la gráfica de cosecante crece sin límite nos queda entonces de esta manera observamos por ejemplo que sucede entre cero y pi entre cero y pi medios la gráfica de seno crece por lo tanto la gráfica de secante decrece y de pi medios hasta pi la gráfica de seno decrece por lo tanto la gráfica de cosecante de teta crece sin límite y así de igual manera en los otros intervalos gráfica de cotangente de teta recordemos que cotangente es equivalente a tener coseno sobre seno de igual manera cotangente no está definida en aquellos valores donde seno de teta es igual a cero por lo tanto en esos valores vamos a tener las asíntotas de la gráfica y recordemos que cotangente de teta puede escribirse o es equivalente a tener uno sobre tangente de teta que significa que cuando tangente de teta es igual que cero cotangente no está definido por lo tanto si revisan la gráfica de tangente de teta Revisarán, observarán que las asíntotas de cotangente de teta están justamente donde la gráfica de tangente de teta es cero o está en el eje horizontal. La gráfica de cotangente es como ver la gráfica de tangente reflejada en un espejo. Nos queda de esta manera. Pueden hacer ustedes las comparaciones de la gráfica de tangente y la gráfica de cotangente. Repito, las asíntotas de cotangente están en aquellos valores donde la gráfica de tangente es cero, donde está justamente en el eje horizontal, en el eje y. Revisarán, tenemos la tarea ejercicios 4.2, encontrar dominio, rango, periodo, asíntotas de las gráficas secante, cosecante y cotangente. Tienen acá las soluciones para que ustedes puedan verificar. Se despide de ustedes Rosemary Villanueva. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.